Si ha llegado este video a tu vida, es porque estás preparado para entender que ningún copo de nieve cae alguna vez en el lugar equivocado. ¡Hello! Si es la primera vez que pasas por aquí, te cuento que mi nombre es Naif y este es tu programa, Comer, Rezar, Viajar. El día de hoy tenemos un programa increíble, no te lo puedes perder, tienes que ver el video hasta el final porque, de verdad, a mí me ha ayudado muchísimo entender estas cuatro leyes espirituales y espero que a ti también. Solo te pido que si aún no estás suscrito a mi canal, le des clic ahí en el botoncito rojo y actives la campanita que me ayudas un montón. Una vez que empieces a analizar tu vida desde los siguientes puntos de vista, la actitud de muchas circunstancias y situaciones que debemos seguir enfrentando a lo largo de nuestro camino en la tierra será muy diferente a lo que veníamos aplicando. En la India se enseñan las cuatro leyes espirituales. La primera dice, la persona que llega es la persona correcta. Es decir, que nadie llega a nuestras vidas por casualidad. Todas las personas que nos rodean, que interactúan con nosotros, están allí por algo, para hacernos aprender y avanzar en cada situación. Estoy convencida de que cada persona en la vida es un maestro. En algunos casos nosotros somos alumnos, pero también en algunos casos somos maestros de otras personas. Siempre a lo que resistimos persiste en nuestra vida. Así que la vida nos seguirá poniendo personas de las que no soportamos algo. Pero esto es para aprender. Y hasta que no lo aprendamos, no nos graduaremos en ese aspecto y lo repetiremos. O también nos ponen en el camino personas que se convierten en luz en nuestra vida. Y que nos guían a donde debemos ir y no a donde nosotros creíamos que debía ser. Toma en cuenta que quizá lo que te molesta de alguien es lo que tú debas trabajar en tu vida. Además, siempre suma lo bueno de cada persona. De todas aprendemos. La clave es identificar lo que los demás aportan a nuestro camino y crecimiento. Recuerda, si recibes piedras, paga con flores. Sí se puede. Es difícil a veces ser bueno con quienes son grandes maestros en nuestra vida. Y nos hacen perder la paciencia, nos irritan y nos molestan. Pero es posible y al final agradecerás el aprendizaje a esas personas que creías que hacían la vida imposible. Todo en esta vida suma. Así que empieza a ver el lado bueno de todo. Siempre existe. Solo descúbrelo. La segunda ley dice. Lo que sucede es la única cosa que podría haber sucedido. Nada, pero absolutamente nada de lo que nos sucede en la vida podría haber sido de otra manera. Ni siquiera el detalle más insignificante. No existe lo siguiente. Si hubiera hecho tal cosa, hubiera sucedido tal otra. No. Lo que pasó fue lo único que pudo haber pasado. Y tuvo que ser así para que aprendiéramos y siguiéramos adelante. Todas y cada una de las situaciones que suceden en nuestra vida son perfectas. Aunque nuestra mente y nuestro ego se resistan y no quieran aceptarlo. Cuando tomamos un camino, tenemos que saber que de pronto nos lleva directo a donde deseamos. O bien que nos lleve a aprender algo que nos falta para llegar a la meta final. O a ese deseo anhelado. La idea es no amargarnos ni arrepentirnos de lo que hicimos. Sino tomar todo lo que hacemos y nos pasa como una oportunidad para aprender. Evolucionar y no volvernos a tropezar de nuevo con la misma piedra. Y al contrario, tomar el camino correcto. Cuando algo nos sale como planeamos o visualizamos, simplemente debemos agradecer porque es aprendizaje y preguntarnos. ¿Qué es lo que la vida quería que aprendiéramos de esa situación en vez de por qué? Así sabremos que todo tiene su momento y su lugar. Y que lo sucedido fue lo perfecto. No hay otra opción. No se pueden evitar pasos necesarios en nuestra vida. La tercera ley dice, en cualquier momento que comience es el momento correcto. Todo comienza en el momento indicado, ni antes ni después. Cuando estamos preparados para que algo comience en nuestras vidas, es allí cuando comenzará. Esto te dejará claro que lo que pasó te fortaleció y es entonces cuando debe llegar lo que esperábamos. O quizá el universo, la vida, la energía, Dios... Nos sorprende con algo muchísimo mejor. Todo lo que nos sucede es lo que nosotros atraemos, seamos conscientes o no. Y si algo todavía no se manifiesta en nuestra vida, es porque tenemos que aprender. Todo en la vida es aprendizaje. Vinimos a esta tierra a aprender. Ten claro que nada en la vida debería ser o debió haber sido. Simplemente es. Es cuando tenía que ser. Además, la vida siempre nos da más de lo que esperábamos. Pero debemos tener la humildad y la actitud. Que todo es en el momento que debe ser. No cuando nosotros asumimos que debe ocurrir. Mientras esperas que ocurra, disfruta lo que tienes. Porque si no, en el camino te frustrarás por lo que deseas y no te darás cuenta ni te detendrás a pensar y agradecer lo que realmente tienes en el momento, en el ahora. Y la cuarta ley dice. Cuando algo termina, termina. Simplemente así. Si algo terminó en nuestra vida, es para nuestra evolución. Por lo tanto, es mejor dejarlo, seguir adelante, avanzar ya enriquecidos con esa experiencia. Así de simple. No hay que darle vueltas. Borrón y cuenta nueva. ¿Para qué complicarse y caer en tristeza y depresión por lo que ya no es? Y que además, ese sentimiento atraerá más de lo mismo. Hay que seguir adelante positivos y seguros de nosotros mismos. No podemos avanzar mirando hacia atrás. Céntrate en lo que deseas y desde donde estás. Y con todo lo que has aprendido y avanza. No retrocedas. Que nada te detenga. Si es necesario darse un periodo de luto por algo que acabó como una relación de pareja, bueno, háganlo. Pero que no dure meses, años. Que no tome tu vida. Porque lo que pasó, pasó. Ya no lo puedes cambiar. Lo único que puedes cambiar es el hoy, el ahora. Porque el pasado ya no lo puedes cambiar ni el futuro. Lo único que puedes hacer es algo por el presente, que es lo que tenemos ahora mismo. Y lo que siempre puedes hacer es sonreír y agradecer cada día. Agradecer todo lo que tienes. Enfócate en eso y te aseguro que eso te va a traer muchísimas cosas positivas, bendiciones y más cosas para agradecer. Ese es un truco, es el mayor secreto del mundo. Simplemente agradecer, no quejarse, sino agradecer y enfocarse en lo que uno ya tiene. No estar pensando en lo que no tiene, sino en lo que tiene. Espero que les haya gustado el video. Les mando un besote, millones de bendiciones. Que apliquen el video, que tengan una semana perfecta, un día perfecto, por supuesto. Y nos vemos la próxima semana en un video más de Comer, Rezar, Viajar. ¡Yay! Que cantan en esta tierra como los pájaros cantan, son libres de alas y al viento, son libres de la palabra. Ser uno más en el aire es lo que al hombre le espanta. ¡Gracias!